Bueno, estamos ya de regreso. A partir de este martes, 11 zonas del Centro Histórico de la Ciudad de México son libres de humo. Esto lo anunció el gobierno capitalino en el marco del Día Mundial del Tabaco y va a haber multas para quien no respete la medida. Así que, por favor, si es fumador, ponga atención. A partir de hoy, 11 espacios públicos del Centro Histórico de la Ciudad de México estarán libres de humo de tabaco. Se trata de un aviso que emite la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México, por el que se determinan ciertos espacios libres de humo y otras emisiones que interfieran con el derecho de personas no fumadoras. ¿Cuáles son estas zonas? El Zócalo Capitalino y los espacios públicos adyacentes como la Plaza de la Mexicanidad, la calle Francisco I. Madero y la calle 20 de Noviembre, entre otras. Toda esta zona se considera libre de humo, de tabaco y en general libre de emisiones de humo para proteger a las personas no fumadoras. Es una medida de salud, de protección del medio ambiente y también es una medida que busca proteger la circulación en estos grandes espacios públicos que están en el corazón del país. En caso de violar esta disposición, las personas serán sancionadas con multas de hasta 2.886 pesos, arresto de 25 a 36 horas o trabajo comunitario. Sin embargo, habrá una campaña de información y se colocarán señalizaciones para concientizar a la población. El secretario de gobierno aseguró que no habrá confrontaciones con los fumadores en estas zonas y que se hará una labor basada en el diálogo. Esta medida entró en vigor hoy, en el Día Mundial sin Tabaco, el cual se conmemora para hacer conciencia sobre los peligros que supone su consumo. Y es que de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, cada año fallecen 8 millones de personas a causa de ello. Telediario Ciudad de México. Vamos a escuchar un poquito más de este tema, Graciela Olvera. Como siempre, tu espacio. Muy buenas tardes, Paola. Pues efectivamente hoy entró en vigor esta nueva disposición de las cuales 11 puntos del Centro Histórico de la Ciudad de México van a estar libres del humo del tabaco. Como podemos escucharlo en la pieza que acabamos de ver, es efectivamente estos lugares donde ya no se va a permitir que fumen las personas. Cabe señalar que esto fue precisamente publicado en la Gasta Capitalina de la Agencia de Protección Sanitaria, dependiente de la Secretaría de Salud, donde prohíben evitar fumar en estos 11 puntos. Pudimos platicar, hacer un recorrido por varios de estos 11 puntos y pudimos platicar con usuarios, tanto fumadores como no fumadores. Y ojo, también comerciantes quienes expusieron su punto de vista. Si te parece, vamos a ver qué fue lo que nos dijeron. Yo digo que nunca se va a acabar eso, pues si eso de fumar nadie va a querer respetar, si muchos fuman, y para dejarlo pues no creo. Me parece perfecto, siempre y que se discipline todo el mundo, en todo, no nada más en dejar de fumar, en el centro. A mí no me gusta que la gente fume, entonces yo digo que hay determinados espacios, respetando siempre, pues yo los respeto cuando están fumando, pero luego no me agrada. Yo opino que está mal, porque muchos, por ejemplo en mi situación es a lo que nos dedicamos a vender cigarro, pues la verdad, yo a mi parecer está mal, porque no es ni un lugar cerrado. Ojo, para la gente que es fumadora y que está asustada por esta nueva disposición, va a haber una campaña de concientización donde va a haber señalamientos para que la gente sepa dónde sí y dónde no va a poder fumar. Los once puntos que están previsos están el Zócalo Capitalino, la Plaza de la Mexicanidad, Plaza Manuel Gamio, Plaza del Seminario, El Empedradillo, la Plaza del Centro Histórico, ubicada frente al Monte de Piedad, la calle Francisco I. Madero, el Corredor, Peatonal, los portales que van del calle 20 de Noviembre a calle José María Pino Suárez, la calle 20 de Noviembre en su tramo del Zócalo a Venustiano Carranza, los portales del Antiguo Palacio del Ayuntamiento y los portales ubicados entre calle 16 de Septiembre y Francisco I. Madero, conocidos como el Centro Joyero. También las sanciones que las cuales se van a hacer acreedores están en el artículo 30 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México y vamos, son 10 a 30 veces la unidad de medida de actualización, cuyo valor tiene 89.62 pesos, por lo que la sanción puede ir de los 896 pesos con 20 centavos a los 2.688 pesos con 60 centavos. Las personas que se han descubierto fumando en el espacio libre de humo podrán recibir la invitación de cualquier policía de la Ciudad de México para apagar el cigarrillo. En caso de no hacer caso, serán remitidos ante el juez cívico correspondiente. Así la situación para la gente fumadora en este día internacional para evitar el tabaco. Bien, muchísimas gracias Graciela y vamos a seguir muy pendientes de cómo va reaccionando la gente ante estas medidas. Buenas tardes, seguramente resultará interesante. Gracias. Muy buenas tardes, seguimos pendientes. Buenas tardes.